Me conocen caminando por el barrio después de las doce Se escuchan allá en la esquina que andan tose y tose Represento y defiendo lo que soy Hasta que no cumpla el sueño no me voy Me conocen caminando por el barrio después de las doce Se escuchan allá en la esquina que andan tose y tose Represento y defiendo lo que soy Hasta que no cumpla el sueño no me voy Todo el esfuerzo y amor que le metí a Ravnos para que me crezca la fama Es porque sé que desde que era niño me gusta yo tengo encendida la flama Quiero billetes para mi mamá Quiero una vida pero sin drama Por eso rolo pero sin rama Defiendo en equins y vida loca Gente verdadera siempre es poca Abra los ojos cierre la boca Ni aunque te quites porque te toca Ahora la vibra es diferente Me cuida y respalda a mi gente Esto representa un beat de los noventas Estar con mis carnales que si viven lo que cuentan Aquí no se aparenta Rapper de la placenta Sueno placentero y este estilo no se renta Siendo rap del bueno Te tomo de los cuernos Se enamoró a tu flaca que le gusta mi veneno Y está bueno pero no te metas en lo ajeno Antes eras fan y ahora buscas matar a Lennon Respeta que aquí te insultamos sin careta Cargada la libreta la llamo mi escopeta Cabum somos un conjunto de profetas Que marca tu destino cuando escupe buenas letras Fumando marihuana con mis homies en el caddy Con una nena fresa que le gusta decir daddy No queremos la fama pero vamos por money Todos mis papeles yo los vuelvo un origami Tenemos bien controlada la zona de lado Al lado vamos dominando Con el estilo que tengo lo subo y lo bajo Nos miran de lejos lo estamos logrando Estamos fumando, estamos al mando Por la calle la bocina zumbando Estoy cocinando con Gualizando Nadie nos va superando Libre de pluma y talento Yo sigo representando Por el mediocre no creen su suerte Se nota su miedo no miran de frente Corre sangre fría en el ambiente caliente No me sonrías que te tumbo los dientes A mi me respetan no importa que cuenten Estoy en el 15 con toda su gente El humo me siente estoy muy sonriente Con delincuentes mato la liga Toque picante flow muy ardiente Vivo el instante aquí fuma la clica Putas serpientes quieres mi fuerte Son inocentes no tienen salida Soy referente ella y presente Escucha mi gente el rap es mi vida Me conocen caminando por el barrio Después de las 12 Se escuchan allá en la esquina Que andan 12 y 12 Represento y defiendo lo que soy Hasta que no cumpla el sueño No me voy Me conocen caminando por el barrio Después de las 12 Se escuchan allá en la esquina Que andan 12 y 12 Represento y defiendo lo que soy Hasta que no cumpla el sueño No me voy 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 'll